No es que me valga madre la vida, el dolor de la gente, el frío y el hambre La angustia está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de justicia Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores Quiero bailar, quiero echarme a reír y no pedir disculpas Ya estuvo bueno de tanto sufrir Yo quiero verte feliz Como la risa de un niño jugando sin miedo, sin prisa